Sobre Ramón y Dulce García, compañera de este programa. Vamos a ver, patito, ponle pay. Ayer platicó con Ramón. ¿Y qué le decía Ramón? Que extrañaba mucho a Dulce, que se había equivocado. Pero pues mi amiga ya es feliz. Sí regresarías con él, la verdad. Háblate, háblate. No. ¿Por qué? Extrañas. Ya lo he pasado pisado. Pero nunca vengas nunca. Extrañas las venas del amor. No, ¿no has visto el nuevo vato? No. Ah, sí fuimos a los tacos que están... Es que fuimos a Monterrey. Ah, allá en Monterrey. Y luego a Monterrey. Nada más a esos se nos han tomado. Y nos regresamos. Y nos regresamos. Así de fácil. Tacos Altonio. Ah, ¿cómo no? Pero sí has visto el vato de ella, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco. No tendrá pelo, pero está bien. Está ponchado. Está ponchado. Está ponchado. Está muy guapo, la verdad. ¿Ojos de color? Ojos de color. ¿Aquaman? ¿Quién le puso a Aquaman? Mateo. Yo le puse a Aquaman en las noches de fútbol. Ah, sí, perdón. El programa que se le llevó el maldito COVID. Sí, es cierto. Tú fuiste el que le puso a Aquaman. Yo le puse cuando lo traías y lo dejabas ahí en una esquinita, ¿te acuerdas? Sí. Cuando todavía no te separabas de Ramón, ¿verdad? Todavía y ya lo traías. Claro que chino, no es haciendo chino porque ya estaba separada. ¿Qué pasa, Ramón Montoya y su abogado? No, lo que sí es que tenemos, tú no lo sabías, Dulce, pero hay un video que te mandó Ramón. Así, topo, le puse. Ah, te grazas. No llego, no llego. Oigan, ya vamos a dejar eso y vamos a hablar de cosas más bonitas. Ay, como no te conviene. No, el amor de madre. Sintió que se le iba la pensión, haz de cuenta así. Ay, no. Pero si anda Jali poniendo techo, yo lo he visto en las historias. Qué bueno, qué bueno que le vaya bien. Oigan, pues vamos a hablar del amor de madre. Ustedes saben que el amor de madre... No, el amor de madre. No, el amor de madre.